¡Se abren las competencias! ¡Marinette, no podrás ganarme! ¡Ja ja! ¡Ya veremos! ¡Comencemos! ¡Ja ja ja! ¡A ver! ¡Necesito llegar al otro lado! ¡Apártate! ¡No! ¡Yo soy la primera! ¡Descansa un poco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Con cuidado! ¡Woohoo! ¡Es muy pesado! ¡Ja ja! ¡He ganado! ¡No, no, no, no! ¡Esto no es justo! Chloe, aprende a perder. Marinette es la campeona. ¡No! ¡Siempre debo ser la primera! ¡Mmm! ¿A dónde va? ¡Adrián, cuidado! ¡Oh! ¿Antibug? ¡Ja ja ja! ¡Sí, soy yo! ¡Vuelvo en un momento! ¡Plug! ¡Garras! ¿Dónde están todos? ¿Con quién voy a competir en el circuito de obstáculos? ¡Conmigo! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Ja ja ja! ¡Te atrapé! ¡Quédate aquí por ahora! ¡Y yo voy a competir con Cat Noir! ¡Conmigo! ¡Oh! ¡Si ganas, la liberaré! ¡Y si no! ¡Ja ja ja! ¡Mejor ni lo sepas! ¡Comenzamos! ¡Así! ¡Ja ja! ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Eh! Solo un poco más ¡Upa! ¡Excelente! ¡��! Ed Noir, ¿qué esperas? ¡Soy la primera! ¿Cómo? En realidad, ya terminé hace rato. No te atrevas a engañarme. ¡No te has movido! Fui tan rápido que ni siquiera me notaste. ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡No me atraparás! ¡Uy! ¡Levántate! En esta ciudad solo hay una campeona, y esta soy yo. ¡Cataclism! ¡Oh! ¡Uy! 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 Con cuidado, mi lady. ¡Gracias, gatito! ¡Uy! 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 ¿Dónde estás tú? Siempre pasa algo. No inventes, Chloe. ¡Me tienen harta todos ustedes! ¿Milady, le gustaría merendar? ¡Buena idea! ¿Y tú, has participado en algunas competencias? Entonces, pulsa en Me Gusta. ¡Adiós!